Buenas tardes, querido compañero consejero de Cultura, comisionado para las víctimas del terrorismo de Castilla y León, mandos de la Policía Nacional y Guardia Civil, excelentísimas e ilustrísimas autoridades autonómicas de la Diputación Provincial del Ayuntamiento de Valladolid, como no representantes de las asociaciones de víctimas del terrorismo, señoras y señores, pero sobre todo víctimas del terrorismo y sus familiares, y como no homenajeados hoy los auténticos protagonistas. Gracias a todos por asistir a este acto conmemorativo para el recuerdo a las víctimas del terrorismo de Castilla y León. Representa para mí un honor acompañar a las víctimas a las que hoy rendimos homenaje, a sus familias y a sus seres queridos. Y lo digo en este primer acto que corresponde realizar a la Consejería de la Presidencia que dirijo sobre esta competencia, que nos ha sido atribuida hoy mismo en el Boletín Oficial de Castilla y León, tras la reestructuración del Gobierno autonómico efectuada por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández de Mañueco. Quiero agradecer especialmente la labor desempeñada por el comisionado para las víctimas del terrorismo de Castilla y León, Álvaro Ramos Catalina, en la organización de este importante acto. No tengan ninguna duda que la acción del Gobierno de la Junta de Castilla y León en relación con el respeto, la atención y el apoyo a las víctimas se seguirá prestando y, en la medida de lo posible, se redoblará en un futuro próximo. Me gustaría poner el broche final a este motivo acto efectuando una reflexión. Castilla y León siempre ha mantenido, mantiene y mantendrá vivo el recuerdo a las víctimas del terrorismo. Todas y cada una de ellas, junto a sus familiares, son un referente ético y de responsabilidad para seguir trabajando en su reconocimiento y, con ello, por servir de ejemplo en la prevención del terrorismo. Y, si es debido mostrar el agradecimiento a quienes nos acompañáis, a las víctimas que estáis hoy con nosotros, de igual forma es necesario agradecer a los representantes de las asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo su trabajo imprescindible en defensa de los derechos de las víctimas. Un trabajo que está permitiendo construir un sólido legado para las futuras generaciones. Un año más estamos aquí para mostrar nuestro más sincero tributo y nuestro sentimiento común de solidaridad. El terrorismo ha marcado de manera trágica la historia reciente de España desde la etapa preconstitucional hasta nuestros días. Hoy tenemos un propósito solemne y profundo, rendir un más que merecido homenaje a todas las víctimas del terrorismo, recordar sus vidas y reconocer su testimonio de valentía y sacrificio en beneficio de toda la sociedad. Este acto cargado de emoción y respeto es una oportunidad para reflexionar sobre el dolor que el terrorismo ha infligido a tantas familias, así como el miedo y la división que pretende sembrar en nuestras instituciones. Pero también es una ocasión para reafirmar el apoyo y la solidaridad de toda la sociedad, así como la unión de todas las instituciones en la lucha contra esta lacra. Quizás por ello, el rechazo a la violencia y al terrorismo se ha manifestado en numerosas ocasiones de forma rotunda y contundente por la sociedad española, que ha demostrado una especial sensibilidad y comprensión hacia las víctimas de estos execreables actos. Muestra de ello son los numerosos homenajes institucionales que han tenido lugar el pasado mes de marzo con motivo de la celebración del Día Europeo de las víctimas del terrorismo, para recordar y restaurar la dignidad de quienes murieron en atentados y otros actos violentos, como las matanzas del 11M en Madrid, de las que se acaban de cumplir 20 años. De la misma manera, en Castilla y León siempre hemos hecho visible nuestro apoyo a las víctimas de la violencia terrorista, tanto en las ocasiones en que la ha sufrido en su territorio o en sus ciudadanos, como cuando se ha producido en otras partes en sincera solidaridad con otros ciudadanos o territorios de España o del resto del mundo. Debemos recordar que nuestro Estatuto de Autonomía contempla en su artículo 16, dentro de los principios rectores de las políticas públicas, la necesidad de adoptar las medidas precisas para garantizar el fortalecimiento de la sociedad civil, la promoción y la cultura de la paz, de la tolerancia, del respeto y del civismo democráticos, rechazando cualquier actitud que promueva la violencia, el odio, la discriminación o la intolerancia, o que, de cualquier otra forma, atente contra la igualdad y la dignidad de las personas. También en marzo realizamos en Castilla y León dicho homenaje institucional para refrendar nuestro apoyo a las víctimas, en particular a los 14 ciudadanos castellanos y leoneses que fueron asesinados aquel 11M. Estos actos han continuado la senda ya marcada por la publicación de la propia Ley 4.2017, de 26 de septiembre, de reconocimiento y atención a las víctimas del terrorismo de Castilla y León, aprobada por unanimidad que vino a concretar los principios estatutarios que ya he mencionado a través de una serie de políticas públicas para procurar su protección y bienestar mediante el acceso a un sistema de prestaciones concebido para dar respuesta a todas sus necesidades. También este texto legal contiene medidas dirigidas a su recuerdo y homenaje permanentes, como compromiso público de toda la comunidad con las víctimas, para que permanezcan siempre visibles en la sociedad al servicio de la memoria, dignidad, verdad y justicia hacia todas ellas. Por ello, hoy debemos dar las gracias a todos los homenajeados, Raúl, Celso, Pablo y Mario, Rafael, Arturo y Miguel Ángel. Son el principal motivo de lucha permanente contra el terrorismo para avanzar hacia una convivencia pacífica. Son, con fortaleza y entereza, el motor que nos mueve a seguir dando visibilidad a este día como una tarea de todos. Ustedes han soportado el dolor más intenso y las pérdidas más irreplazables. Sus seres queridos fueron golpeados o arrebatados por la violencia sin sentido. Hoy hemos homenajeado a siete víctimas del terrorismo de Castilla y León, todas ellas a manos de la banda terrorista ETA, sin duda la más sanguinaria en la historia de nuestro país. Somos conscientes de que la relación de víctimas es extensa, pero para nosotros no es un simple listado, pues cada nombre es una vida valiosa que merece ser protegida. Su valentía y dignidad ante la adversidad son un testimonio poderoso de nuestra democracia. Su ejemplo y su recuerdo pervivirá siempre en nuestros corazones y en nuestra memoria colectiva. Y en este ámbito también quiero resaltar la magnífica labor que realiza la Policía Nacional en su permanente e incansable defensa y atención a las víctimas del terrorismo de la comunidad de Castilla y León. Querido Jefe Superior de la Policía Nacional en Castilla y León, Juan Carlos Hernández Muñoz, la dedicación de esta medalla a la Policía Nacional se personifica en todos y cada uno de sus integrantes, pasados, presentes y futuros, con mayor afecto y reconocimiento, si cabe, hacia quienes dieron su vida por nuestra convivencia. Una distinción que rememora de forma singular la entrega de los 188 policías nacionales, como se ha dicho, asesinados por actos terroristas, 43 de ellos nacidos en Castilla y León. Todos ellos permanecen en nuestra memoria. Desempeñáis un papel esencial, una labor indispensable en la salvaguarda de la Constitución y de los valores y principios que representa. Vuestra actitud, vuestra entrega y vuestra valía constituyen también los mejores valores para afrontar y luchar contra esta lacra de nuestra sociedad a la que tarde o temprano, con la voluntad de todos, derrotaremos. Termino mis palabras insistiendo y resaltando que nuestro sentimiento común es de solidaridad con las víctimas y, al mismo tiempo, es un sentimiento de responsabilidad colectiva. Contáis y seguiréis contando con el respeto de la comunidad de Castilla y León y de todos los castellanos y leoneses. Agradezco profundamente a todos los presentes su participación y su apoyo continuo a nuestras víctimas del terrorismo. Su presencia aquí es una muestra de solidaridad y un recordatorio de que, aunque el camino sea difícil, estamos todos unidos contra la violencia terrorista. Permítanme cerrar este acto con una reflexión. Recordemos siempre que el verdadero homenaje a las víctimas del terrorismo no se limita a las palabras, sino que se manifiesta en nuestras acciones cotidianas. Al trabajar juntos por la justicia, al promover la paz y al mantener viva la memoria de aquellos que hemos perdido, estamos construyendo un legado que honra un sacrificio y nos guía hacia un futuro más justo y humano. Muchas gracias a todos por su presencia y, como no, por su compromiso.